Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es el Chapulín Colorado. Un fic basado en la obra del supe comediante Chespirito con los personajes de Konosuba. Edición, bibliopelicómic en esta ocasión presentamos un episodio titulado, Una araña que no araña, aplasta cuidades inicia en la cuidad de Axel, donde la recepcionista Luna, pues según los cálculos, el destructor llegará aquí en hora podemos hacer un gran agujero y tapar al destructor. Ya lo han intentado y ese golem gigante es capaz de saltar podemos destruirlo antes de que llegue. El destructor es invulnerable por una barrera mágica que lo protege de ataques mágicos, el destructor no respeta si las aves que vuelan cerca de él pero la cuidad que lo armo no hizo algún tipo de sistema de seguridad por si se salía de control. La civilización que lo armó fue la primera en morir los aldeanos, viendo que tendrán que evacuar a Axel, una niña dice oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Yo, el chapulín colorado no contaban con mi astucia síganme los buenos, el chapulín se resbalaría con el piso mojado y se caería de ocio cuidadanos, chapulín no te lastimaste. Claro que no, todos mis movimientos están fríamente calculados que bueno que llegaste chapulín colorado, mira eso, le mostrarían el dibujo del destructor el chapulín viendo el dibujo diría. A mi también me gusta dibujar pero no está muy feo el dibujo de la araña, no, no, no chapulín, esto no es el dibujo de una araña respondería el chapulín como que no. Ahí está, con sus ocho patitas y su cabeza y sus ojitos, es más, deja yo te termino de dibujar su telaraña luna, no, no, no chapulín, no seas tonto, lo que pasa es que esta es la imagen de la fortaleza destructor que viene a la cuidad y cuando llegue cuacatelas chapulín, ¿Chanfle quieres decir que eso va a destruir el pueblo? Sí, sí, sí. Diría un anciano, ¿esa fortaleza planea acabar con nuestra existencia chapulín aparte del tiempo? ¿Qué pasó? Así como nos ves, aún estamos en forma en forma de pergamino megumín, ¿por qué no habré invocado a un demonio carmesí? Chapulín ¿y por qué no los invocaste a ellos y no a mí? Megumín, es que hay que ahorrar energéticos chapulín darkness. Bueno señor chapulín ¿nos prestará ayuda? Chapulín, yo no presto, yo la regalo, darkness quer bien chapulín. El chapulín colorado nunca cobra por sus servicios para salvar una vida y menos si son vidas extra silencio, mis antenitas de vilín están detectado algo dust. Dust. Es curioso, esa fortaleza araña nos quiere quitar la vida chapulín. Ahora yo les voy a salvar la vida dust. Eso es lo curioso, ahora le vamos a deber la vida a un insecto. ¿Lo dices por lo de chapulín? Dust. No, lo digo por tu alto, Megumín callaría a dust diciendo que sí, por lo de chapulín el chapulín. Chapulín. Bueno, entonces ¿qué es esa fortaleza? Luna volvería a explicar que el destructor es un golem gigante con forma de araña, cubierto de una capa protectora contra la magia, con armas que disparan fuego y otros golem protectores. Chapulín ¿a poco ya han inventado las pistolas en este planeta? Luna que es pistola. Darkness que es planeta. El chapulín se teletransportaría para ver al destructor a unos kilómetros de la cuidad, viendo lo grande que es. Primero usa el chipote chillón, pero este rebota con el metal de las patas del destructor. El chapulín regresa a Axel y diría, oigan, deberíamos empujar a Axel y moverlo a otro lado ¿qué? Empujen, Darkness vería que esto es un esfuerzo inútil e iría a por el propio destructor, accidentalmente motivando a los demás aventureros a combatir. La ex aventurera Wiz llegaría a decirle al chapulín que si puede teletransportarse a voluntad. El chapulín diría que más o menos ¿por qué? Wiz le diría que puede teletransportarse al interior del destructor, el chapulín diría que sí, ¿pero qué planeta? Puede teletransportarse dentro y llevarle a ella para bajarlo. El chapulín diría, sería más fácil si alguien lo invocara desde dentro. Darkness se habría llegado donde el destructor, su enorme resistencia le permitiría llegar adentro y a irritar. Y ahora quien podrá defenderme el chapulín diría, es la señal, Wiz toca el brazo del chapulín para ir con el adentro del destructor, dentro del destructor tendría que enfrentarse a unos golen. Y el chapulín se tropezaría con varias cosas adentro, sin querer destruyendo todo por donde estaba Darkness. Torpe el chapulín se defendería diciendo que 1, 2, 3 errores lo comete cualquiera, caminarían un rato por el destructor hasta llegar a la cámara donde el reembarnado que inventó el destructor murió por su propia arma. El chapulín leería que el sujeto es un japonés reencarnado que tenía el poder de crear todo lo que quisiera pero le forzaron a crear un arma y se salió de control Darkness with. No entenderían de que habla explicándoles el chapulín que era un enviado de otro mundo para ayudarles contra el rey demonio, más o menos como él, pero sin estar muerto, y que este terminó perjudicando al mundo, no como el que está para ayudarles. Eso haría que el chapulín suelte sin querer el diario y se quema al tocar la magnática. 500 errores los comete cualquiera diría el chapulín, el chapulín diría, silencio, mis antenitas de Belín detectan una bomba, usar las antenitas de Belín y encuentra la fuente de poder del destructor, Wiz. Una magnática el chapulín. Lo sospeche desde un principio el chapulín casi retira la magnética pero Wiz se lo impediría, diciendo que está super caliente y más cuando la retire explotara de tanto calor chapulín. Todos mis movimientos están fríamente calculados después de pensarlo, podían detener la bomba de algunas formas. Podrían hacer que Wiz, que es una no muerta, esto confirmado por Darkness quien la había intentado cazar sin éxito como la zombie maker y desde entonces encubriéndola, Wiz dice que podría teletransportar la magnatita pero los tres puntos de referencia que tienen están poblados o los necesita o podía escoger uno de forma aleatoria pero no tiene forma de saber si donde caerán y que destrucción hará Darkness. Wiz pregunta al chapulín si encoger una bomba limitaría su impacto el chapulín piensa que el impacto podría ser el mismo pero el alcance menor Darkness pensaría que ya que el aventurero colorado estaba aquí podía detener la magnatita con la chichara paralizadora. El chapulín le diría que la chichara detiene a los seres vivos, no puede detener una bomba, sino, la habría usado contra el destructor. Se le ocurre a Darkness entonces, Wiz no sería muy lastimada si topa la magnática puede Wiz tomarla, el chapulín de una pastilla de chiquitolina para encogerla junto con la magnatita. Wiz sabría que eso podría doler, pero lo haría, tocaría la magnática, abriría la boca para recibir una pastilla y se encogería, ahí encogida hace la teletransportación aleatoria. La falta de energía haría que se desactive la barrera del destructor y el destructor sin energía empieza a disminuir su velocidad, pero ahora toca la alarma de autodestrucción Wiz toca al chapulín y a Darkness y los teletransporta a la puerta de su tienda de Ests. Fuera ahora el destructor es vulnerable pero debe ser destruido antes de que llegue a la cuidad de Axel. Megumin queriendo llevarse el crédito le hace una explosión, lo cual destruye solo la mitad del cuerpo y unas patas. Wiz dice que podría destruir las otras patas, pero necesita regresar a su tamaño normal, el chapulín le diría que solo tomó una pastilla, ya debería volver a su tamaño. Wiz vuelve a su tamaño y destruye la otra mitad del destructor, finalmente acabando con el destructor. El chapulín les diría, no contaban con su astucia. Wiz luego vería horrorizada como la mitad del pueblo murió intentando acercarse al destructor. Wiz y Darkness verían que el chapulín ya no estaba. Al día siguiente, habrían llamado a la señorita la latina Agustines Ford a juicio, por autorizar la teletransportación de explosivos, lo cual es ilegal a la casa del feudal, el cual normalmente habría matado por ese crimen, pero por tratarse de la susodicha exigió un matrimonio arreglado con su hijo. Darkness se fue a sabotear el matrimonio arreglado básicamente siendo ella mismo, pero causando sin querer que Valdar, el hijo del feudal que en un principio iba a rechazar la propuesta, empezara a mostrar interés en Darkness, tal vez el hecho de estar siempre con gente refinada y caballerosa le haya despertado un fetiche por las mujeres fuertes y vulgares. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escríbelo en los comentarios, adiós.